Hola amigos sean bienvenidos a la temporada 19 el juego del gran maestro es la primera guerra de esta temporada que promete no ser tan interesante pero puede que sea buena quien sabe no estoy tan entusiasmado como en otras ocasiones pero pues esta vez me tocó el camino 3 en este nuevo mapa ya ven que este mapa esta medio confuso en el sentido de que hay nodos medio raros en los que pueden ser un problema y pues bueno en fin en el primer nodo tenemos a este Angilius vieron que ahí me logró golpear el enemigo y pues dije diablos luego luego comenzando la guerra y ya estas empezando a fallar Pepe entonces dije bueno vamos a tratar de curarnos en esta pelea porque pues ustedes saben que cuando le haces parry al Angilius y falla a veces te activa lo que es una desventaja de demolición y pues la otra desventaja que igual es de su habilidad que pues es la desventaja de aniquilado creo no y pues bueno entonces prácticamente esa era mi estrategia tratar de curarme de vuelta la vida que yo ya había recibido por bueno que me había ocasionado ese Angilius por el pequeño error que tuve al comienzo afortunadamente ya estábamos de vuelta al 100% de vida sin embargo pues como no tengo las maestreras suicidas activas pues obviamente me lleva más tiempo de lo normal aunque pues no me preocupo por dar time out porque pues si ustedes saben Caban extendió el tiempo de las peleas de 3 minutos a 5 minutos por lo que pues ya tienes más tiempo para terminar una pelea aunque no recomiendo mucho porque entre más dura una pelea pues más probabilidades de que puedas ya sea tu fallar o si llegar a morir no entonces es un arma de doble filo diría yo en la segunda pelea tenemos a Hull Ragnarok es una pelea sinceramente pues no difícil porque pues ninguno de los dos primeros luchadores con los que luché se ve beneficiado por el nodo global de Stubborn que es de defensa que pues prácticamente beneficia a todos los luchadores que tienen el tact de defensa que son defensores pues ustedes saben que cada vez que tú eludes o haces que el enemigo falle un ataque tipo ya sea que utilices a Quake o Ghost pues prácticamente se vuelven indestructibles lo que pues puede llegar a complicar la pelea porque anula las habilidades de Quake anula las habilidades de Fantasma porque pues no puedes dañar al enemigo entonces pues ustedes saben que luego Kabam modificó un poco porque pues si estaba muy roto ese nodo entonces lo dejaron con una carga indestructible nada más entonces ahora es posible Quakear es posible utilizar a Fantasma y pues prácticamente ese nodo global es inservible a mi parecer a pesar de que toda esta guerra les voy a decir no me enfrenté a ningún luchador que se ve beneficiado por este nodo global algunos compañeros sí que les tocó y sinceramente la tuvieron fácil entonces dije ah bueno pues lo más seguro es que esta sea la única ocasión en la que nos enfrentemos a Stubborn porque lo más seguro los próximos enemigos se den cuenta que en realidad no es tan útil este nodo global pero bueno pasemos a la siguiente pelea tenemos a este Havok le di con Warlock es curioso porque no me enfoque yo mucho en el nodo local porque cuando pierdes todas tus cargas ya sea de golpe débil, golpe medio y el gancho pues se resetea todo las furias que él va consiguiendo el Havok entonces aquí tengo que estar pendiente de que no me toque pero obviamente me arriesgue un poco en la pelea pero pues prácticamente ignore el nodo local porque tendría que hacerle gancho entonces cuando le hago gancho a Havok le aplico hemorragia gana más plasma entonces no me quise arriesgar por eso es que peleé de esa forma pero no tuve ningún problema mi Warlock era rango 3 y ahora bien pasemos a esta pelea amigos de Silver Surfer que la neta se me puso la piel de gallina se me arrugó el culito porque ahorita lo van a ver este camino es el camino 5 de interceptar tengo que interceptar al enemigo para que pueda yo ocasionar bastante daño de hecho cuando tú interceptas al enemigo en este nodo pues activas lo que es creo que una ventaja de furia o de precisión no recuerdo muy bien ahora lo vamos a ver mi estrategia era prácticamente dejarlo sin poder y ya luego empezar a tratar de interceptar y vean aquí intercepté ok es una ventaja de precisión que obtienes y pues bueno aumenta tu daño y puedes hacerle daño al 100% siempre y cuando tengas la precisión activa y vean este error que cometí amigos para empezar justo cuando lo tiraba después del especial 2 lo atacaba antes porque pues su sus movimientos son extraños tanto que tarda mucho en recuperarse después del golpe vieron siempre fallé las 3 veces y vean que paso vieron no hombre me cagué amigos les juro por eso les dije que se me puso la piel de gallina porque estaba yo no hombre estaba yo bien preocupado de que me haya dado ese gancho fue crítico y casi me mataba me quitó bastante vida estuvo horrible esa pelea pero afortunadamente pues tenía el limbo activo en ese momento por lo que no tuve ningún problema pero si la neta si me paniqué bien feo chavos porque uff estuvo gacho y pues en esta siguiente pelea al igual que silver surfer es la misma estrategia tengo que interceptar para que yo pueda lograr hacer bastante daño pero pues prácticamente voy a aplicar la misma estrategia que en el primer nodo contra el silver surfer que es pues quitarle todo el poder que el tenga para que así yo ya pueda interceptar libremente porque obviamente no voy a interceptar cuando tiene poder el enemigo porque si decide utilizar especial pues me va a golpear y puede llegar a complicarse bastante entonces aquí ya intercepté conseguí mi ventaja de precisión y listo ya tenemos anulada al Heimdall sin poder entonces ya puedo atacarlo sin ningún problema pero vean bien vieron cuando el Heimdall recibe de nuevo su protección en este nodo todas las desventajas que tenía activas se anulan por lo que el bloquea poderes también se anuló entonces mucho ojo al momento de pelear en este nodo amigos porque los puede agarrar con la guardia abajo yo ya me había percatado de eso así que dije ok tranquilo lo ataque aunque fuera poco daño el que le hiciera le volví a bloquear poder y ahora otra vez las interceptadas y listo ya teníamos controlado a ese Heimdall pura interceptada su poder bloqueado y especial 1 se murió rango 5 ese Heimdall no me dio ningún problema afortunadamente y ahora si pasemos a la tercera sección que es la de subjefes y jefe porque me tocaba darle a varios nodos en esta parte me tocaba darle a este terrax en este nodo todavía no me acostumbro a los nodos todavía no los he aprendido pero básicamente este nodo es de furia que si algún golpe tuyo le hace daño más del 2.5% creo tus golpes incrementan pues él va ganando lo que son furias cuando el enemigo llega a 5 furias pues se vuelve imbloqueable entonces Quake es una muy buena opción para darle a este nodo sea el luchador que te pongan porque pues el daño que tu haces es directo entonces lo máximo que eso si voy a hacer con la conmoción solamente va a ser aproximadamente 4837 de daño siempre van a ver que ese daño por la conmoción voy a hacer entonces obviamente la pelea va a ser larga porque pues obviamente el daño está limitado por lo que pues si se puede llegar a complicar un poco por eso es que el hecho de haber activado suicidas o no en realidad no no me ayudaba en nada pero pues nada más me puse hemorragia porque me tocaba darle al jefe de hecho ya pasó poco más de minuto 20 segundos y apenas lo llevamos a la mitad a ese terrax es por el nodo local de su jefe y aparte porque pues no estoy potenciado tan grande lo que si es que pues el enemigo cometió bastantes errores desde el inicio entonces se ve que ya su única meta era explorar todo el mapa y pues no importaban las muertes que dieran entonces yo dije ah bueno pues chido todo cool muy bien para nosotros porque pues eso hace que no tengamos que potenciarnos tan grande y tratar de pues obviamente guardar los potenciadores lo máximo posible y pues bueno han pasado dos minutos en la pelea ya lo tenemos casi muerto a ese terrax pero pues todavía nos faltan dos minutos cincuenta y cinco segundos en la pelea por lo que pues estoy bien así chilling de que no hay problema no he perdido nada de vida apenas y tres por ciento de que he bloqueado uno que otro ataque y se murió ese terrax eso sí son peleas largas son peleas largas porque ahora estos nodos tienen más vida por lo que se complica un poquito más bueno se extiende más la pelea más si tú utilizas a quake entonces hay más margen de error de poder cagarla y que te mueras y en el siguiente nodo teníamos a misterio rango tres creo creo que si era rango tres este y pues bueno la única el único problema en este nodo que tengo es que pues misterio ustedes saben que él es inmune a la conmoción por lo que se puede llegar a complicar dado que pues después de que se termina de aturdir no tengo esa apertura así de que si la llego a cagar en una eludida la conmoción me va a ayudar pues no aquí estoy nada más de que la eludida por la habilidad de quake y mi destreza entonces aquí tengo que ponerme bien trucha de no cagarla porque pues es un rango tres no estoy potenciado prácticamente más que con furia y pues obviamente tengo que ponerme las pilas porque un combo de cinco que me dé este misterio y me puede matar pero afortunadamente pues estoy súper acostumbrado a pelearle en este nodo todavía no me aprendo bien el nodo de este subjefe pero quake puede ser utilizada en este nodo obviamente por eso es que la estoy utilizando no sé qué nodo todavía es no me lo aprendo pero pues afortunadamente ha pasado minuto y veinticinco segundos casi y ya le bajamos más de la mitad está yendo más rápido que la pelea contra ese terrax a pesar de que el terrax creo que solamente era rango cinco pero por el nodo como les dije se alargó la pelea ahora en este nodo si mi daño de la conmoción si puede llegar a ser mayor aunque no está haciendo tanto lo máximo cinco mil de daño que le estoy haciendo por turno o sea como quince mil cada que la conmoción se activa entonces son peleas largas en cierta forma como que se están empezando a nerfear un poquito a quake porque ustedes saben que entre más se extiende la pelea con quake más chances de que no sé pierdas el timing o te desconcentres y te terminen golpeando afortunadamente pues estoy bien acostumbrado a peleas largas lo cual ok boom se murió ese misterio poco más de dos minutos y ese arcus no me tocaba darle a mi y me tocaba darle al jefe amigos así es al jefe que no se ve beneficiado para nada del nodo local perdón del nodo global pero vean este esta pelea amigos la verdad que hasta me da vergüenza mostrarla porque fue una pelea muy mala empecé muy bien pero vean ustedes amigos ya le bloqueé poder y de repente fallé una interceptada esta interceptada que viene ahorita después de esta esta la hice muy bien esta interceptada la fallé me hizo combo de cuatro me dejó con poca vida y decidí bloquear no quise eludir porque iba a activar lo que era la degeneración y fue tremendo tremendo no le bajé no le bajé casi nada de vida amigos más que siete por ciento de vida y dije Pepe qué horror vaya manera de comenzar la temporada y dije no esto no se puede quedar así tengo potenciador de una barra de poder activo vamos de nuevo Pepe tranquilo cálmate esta muerte no significaba nada la verdad solamente iba a conseguir menos puntos en la primera guerra pero pues bueno dije ya ya tranquilo Pepe dale de nuevo tú estás acostumbrado a matar a Moyo prácticamente nunca mueres pero pues esta vez morí no sé si es mi primera muerte con Moyo que he subido al canal no recuerdo muy bien amigos pero sí o sea esta muerte vaya manera de comenzar la temporada primera guerra primera muerte con el jefe ni modo afortunadamente pues no era una guerra cerrada por lo que pues está bien no hay problema de hecho pues no me cagaron ni nada nada más se burlaron así de que güey qué pedo Pepe como vaya manera de cagarla no pues sí y a diferencia de la primera pelea pues esta pelea amigos está yendo la verdad muy bien no estoy teniendo ningún problema con esta pelea ya lo tengo arrinconado tengo bloqueado sus poderes de hecho vean tengo 91% de vida estoy terminando muy bien ya lo tenemos al 30% a ese mollo estoy eludiendo justo antes de que active yo la destreza para que así pueda atacarlo y pues no me active de generación todo está saliendo muy bien justo como lo como lo he aprendido y a pesar y en vez de estar perdiendo vida pues me estoy recuperando vieron que tenía yo 91% de vida ahora tengo 94 y subiendo vean ahora 95% de vida y eso se debe a las maestrías que están bien colocadas y pues en vez de perder vida termino recuperándome gracias al limbo y listo se terminó muriendo ese mollo cuestión de dos minutos se murió en el segundo intento después de haberla cagado en el primer intento pues ni modo esperemos si no me suceda en guerras futuras me costó unos cuantos orbes pero pues pudimos sacar esa pelea en la segunda en el segundo intento porque pues al final di una baja ni modo y pues si amigos creo que voy a salir de MVP todavía no les voy a no voy a comentar acerca de los de las puntuaciones porque pues en el momento que estoy grabando el audio todavía no ha terminado la guerra de todas maneras les voy a dejar ahí la la imagen así que pues felicidades a los MVPs lo más seguro como les dije salga yo de MVP y pues estamos cerca de los 200 MVPs amigos me deben de quedar ya poquitos como 20 20 MVPs más no creo que en esta temporada lo consigamos pero tal vez en la siguiente sí y pues amigos esta ha sido toda mi participación en esta guerra es el inicio de esta temporada déjenme en los comentarios qué tal qué tal les fue en esta guerra tengo entendido que ha habido mucha gente que se estuvo quejando que desgraciadamente pues como ahora el matchmaking te sitúa con alianzas a la par de tu war rating pues va a ser muy difícil o bueno va a ser muy común que las potencias entre alianzas sea muy la diferencia sea muy descomunal he visto en los grupos de Facebook en los grupos de Line de Whatsapp y todo que pues hay veces en esta primera guerra que ha habido alianzas que no sé tienen 30 millones contra alianzas que tienen apenas 5 millones 10 millones pero si se preguntan por qué es que pasó es por el hecho de que ahora el matchmaking Kabam nada más te sitúa dependiendo de la potencia guerrera que tengas entonces pues sí ni modo F por esas alianzas que se vieron afectadas pero se tienen que tiene que pasar para que se vaya acomodando en el grado en el que ustedes estén no se sientan mal pero pues así es como Kabam lo decidió hacer también nosotros podríamos llegar a estar afectados porque puede que alguna alianza top le haya tocado alguna alianza muy facilita y le dejen todo el mapa sin explorar es posible y eso a la larga nos afectaría a nosotros en nuestro caso nos tocó una alianza a la par nos ha tocado esta alianza en temporadas pasadas creo que la temporada pasada fue la primera con la que nos enfrentamos la segunda no recuerdo muy bien pero si nos enfrentamos a ellos entonces podría decirse que el matchmaking ahora si funcionó nuestra primera guerra contra X7B y pues amigos esto ha sido todo por este video ya saben que si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y pues amigos nos estaremos viendo en el siguiente video primera victoria cuídense mucho bye bye chau